El gobierno estatal y la CAINTRA inauguraron el Centro de Vinculación Tecnológica de esta Cámara Empresarial en el Parque PIT. Ahí, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, se comprometió a dotar de mayores recursos a las pequeñas y medianas empresas del estado, así como a incrementar el programa de microcréditos y gestionar más apoyo para la ciencia y la tecnología. Ante empresarios e investigadores, dijo que ampliará en 20% el apoyo a las pymes. Queremos migrar de lo hecho en Nuevo León o lo hecho en México a lo creado en Nuevo León y creado en México, a que podamos elevar nuestro ingreso, a que los empleos sean bien remunerados. Ustedes han escuchado muchísimo en todos los discursos esa frase, generaremos empleos y empleos bien remunerados. Bueno, este es el camino. Las nuevas instalaciones generarán vínculos entre el sector privado y los centros de investigación para impulsar la competitividad y el desarrollo de capital humano de las empresas mediante el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología y la innovación. Este centro está conformado con los recursos de tres instituciones, la CAINTRA, el Centro de Competitividad de Monterrey y el Instituto Mexicano de Innovación y Tecnología en Plástico y ULE. La oferta de valor del centro busca que las empresas entren en el proceso de innovación en base a una metodología establecida y con servicios adecuados para cada tipo de negocio, en función de su desarrollo. La inversión de este centro de vinculación tecnológica es de 27 millones de pesos, producto de la iniciativa privada y del gobierno estatal. Imágenes de Hernán Rojas, en Radio y Televisión de Nuevo León, Roberto Uriel Torres.